La Carpa Municipal de Vecindario será un centro de vacunación masiva a partir del próximo 24 de mayo. El Gobierno Municipal visitó esta mañana las instalaciones para ver in situ el resultado de esta importante remodelación. Esto es fruto de la colaboración y de la estrella relación que tenemos con nuestros centros de salud. Siempre hemos intentado atender sus necesidades y esto ya creo que es el colofón al trabajo que hemos hecho durante la pandemia. En este nuevo centro de vacunación habrá servicio de limpieza, puntos de conexión a internet, circuitos en el aparcamiento para vacunar en los vehículos, neveras especiales para guardar las vacunas, pequeñas carpas para el personal sanitario, administrativos, personal de seguridad y personal municipal de apoyo. Esta instalación de la Carpa Municipal se va a convertir en un vacunado innovador en lo que es Gran Canaria, porque por lo que hablábamos antes no solamente van a haber personas que vienen a pie sino también en coche. Yo creo que esta satisfacción de los propios sanitarios, el recurso ya lo expresarán ellos y nosotros nos estamos encantados porque el ayuntamiento creo que es la obligación colaborar para que nuestros vecinos se pudieran vacunar en el menor tiempo posible. La vacunación se hará por cita previa atendiendo los protocolos de la Consejería de Sanidad y las personas podrán ser vacunadas sin bajarse del vehículo, aunque también habrá un circuito para quienes lleguen sin coche. Seguimos hablando de obras y reformas, en este caso de un nuevo edificio que albergará al colectivo y asociación vecinal Teneguía en Casa Pastores, nos lo confirma el concejal de obras públicas Francisco García. Los vecinos habrán observado que también ya se está trabajando en el desmontaje del edificio de la antigua asociación de vecinos que en breve se procederá a su demolición y la construcción de una nueva infraestructura en la que pueda albergarse los diferentes colectivos que tienen su sede social en esa instalación. Esta mañana el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, acudió a la presentación del equipo Rubicá Racing, formado por Minerva Llanera Medina, jefa de equipo, y Francisco Javier Ramírez Morales, ambos de Santa Lucía. El acto tuvo lugar en la Plaza de los Algodoneros, en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Llevamos bastante tiempo trabajando con mucho esfuerzo y sacrificio para sacar esto adelante, En el caso del automovilismo deportivo, es uno de los ejemplos más palpables. Nada impide la participación en este deporte de la mujer. Sin embargo, la realidad a nivel nacional es que el porcentaje de participación femenino ronda solo un 3%. Tenemos que seguir visualizando que la mujer es fundamental, es clave, es necesaria para que esta sociedad tenga también, digamos, otra concepción de este modelo que estamos persiguiendo todos, de trabajar de forma conjunta, hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaritaria. Mañana por la tarde, las instalaciones del punto J de vecindario acogerá el concurso Trans4Art, o lo que es lo mismo, Convierte la basura en arte. Los participantes tendrán unas 3 horas para hacer algo artístico, utilizando basura y materiales reciclados. Habrá un primer premio de 100 euros y un segundo de 50. ¡Gracias! ¡Gracias!